La visita de Mauricio Macri a Jair Bolsonaro, una excusa para relanzar la relación entre la Argentina y Brasil. Ambos ya se comunicaron tres veces telefónicamente. Desde hoy inician una relación no exenta de dificultades por la economía, la seguridad y el caso Venezuela. La visita de Mauricio Macri a Jair Bolsonaro en Brasilia le permite al mandatario argentino volver a relanzar el vínculo con el principal socio del Mercosur. La relación hasta ahora estuvo marcada por la crisis institucional del gigante latinoamericano y su recesión económica que empujó más a la Argentina. En su primer mandato, en cuatro años, Macri lidió con tres presidentes brasileños. Brasil fue el primer destino que eligió Macri como presidente electo, todo un gesto. El 4 de diciembre de 2015 todavía gobernaba Dilma Rousseff. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue todo una definición. Macri ratificó entre sonrisas el compromiso y la amistad con Brasil, a pesar de la cercanía del PT con el kirchnerismo. ¿Por qué? La mandataria brasileña le devolvió el gesto y unos seis después volvieron a encontrarse en la Casa Rosada durante la asunción del mandatario. Dilma permaneció nueve meses más en el gobierno antes de ser destituida. En 2017, calificó a Macri como un liberal radicalizado. En 2017, calificó a Macri como un liberal radicalizado. El jefe de Estado argentino encontró en Michel Temer un interlocutor más afín que su antecesora. El gobierno evitó pronunciarse en contra del juicio político contra Rousseff y señaló que todo el proceso de destitución fue legal y a través de las instituciones brasileñas en normal funcionamiento. Temer, en cualquier caso, encontró en Macri un referente que le permitió legitimarse y visitó Buenos Aires en su primera excursión fuera de Brasil en octubre de 2016. El mandatario argentino le devolvió el gesto y cuatro meses después realizó su primera y hasta ahora única visita de Estado a Brasilia. Los dos presidentes compartieron otras tres bilaterales en el marco de cumbres internacionales, como el G20 de Hamburgo en 2017 y durante la asunción del mandatario chileno Sebastián Piñera y en la reunión de los BRICS, en Sudáfrica, en 2018. Con Temer había muchas coincidencias, pero le faltaba músculo político para avanzar en grandes reformas, dicen en el Palacio de Hacienda, donde ahora se entusiasman con el nuevo presidente. Ahora será el turno de Bolsonaro, con quien ya se comunicaron tres veces telefónicamente. El mandatario argentino lo llamó el 28 de octubre, cuando el capitán retirado del ejército brasileño fue electo. El primer contacto telefónico había sido 12 días antes, cuando Bolsonaro ya era el favorito para suceder a Michel Temer. Y el 14 de diciembre, Macri volvió a llamarlo para anunciarle su disposición para la reunión bilateral que se concretará este miércoles. El ex capitán del ejército brasileño no refleja el estilo liberal moderno que más cautiva a Macri, que prefería el tono y los liderazgos de Barack Obama, Justin Trudeau, Angela Merkel o Emmanuel Macron. El nuevo presidente brasileño, que saludó la victoria de Macri en 2015 ante Cristina Kirchner, está más cerca del ministro del Interior italiano Matteo Salvini o de los modos de Donald Trump. Pero le ofrece al presidente volver a poner en marcha al principal socio comercial de la Argentina en el momento que más lo necesita, cuando su reelección está en juego. Sus respectivas administraciones por estos días apuestan a drásticos cambios en materia de seguridad, que cosechan rédito político y controversias. Será uno de ejes más conversados entre los ministros. Bolsonaro juega más al límite. El día antes de la visita del presidente, firmó un decreto para facilitar la tenencia de armas en Brasil. ¿Qué pasa con el presidente? Cerca de Patricia Burri que ocupa centímetros en los diarios mientras el fenómeno del mandatario brasileño se expande, negaron rotundamente algún tipo de flexibilitación de la legislación argentina al respecto. El partido indica que Macri encontrará en Bolsonaro un par en el gobierno insisten en que no rivalizará que levanta la voz tanto o más que él para aislar y denunciar al régimen de Nicolás Maduro. En tanto, los ministros de Producción y Hacienda, Dante Sica y Nicolás Dujovne tendrán la oportunidad de volver a verse pronto las caras con el superministro de Economía Paulo Guedes y con Bolsonaro. Será exactamente en una semana, en el Foro Económico de Davos, donde el flamante jefe de Estado del gigante latinoamericano estrenará su perfil internacional. ¿Qué pasa con el presidente? Regresó en 2017 y 2018, pero luego de 24 días en la Patagonia y antes de su viaje a India y Vietnam en febrero, en la antesala de la carrera electoral, prefirió regresar a Buenos Aires. Buscamos acordar áreas de cooperación y temáticas en las que podamos avanzar conjuntamente para mejorar la integración y potenciar la producción, el empleo y la creación de valor de nuestros países. Dijeron cerca de Sica, el único de los funcionarios de Macri que dijo habló explícitamente en una entrevista con perfil del entusiasmo que le genera el nuevo mandatario brasileño. La idea de un Mercosur más flexible y con menos trabas arancelarias también estará presente en el diálogo. ¿Qué pasa con el gobierno de Macri? En Hacienda subrayan la importancia de las coincidencias macroeconómicas con la nueva administración, de neto corte liberal en materia económica, una condición que plantea desafíos. La Argentina empieza a equilibrar la balanza comercial con Brasil, que favorece al segundo desde hace casi una década, una tendencia que Macri no había logrado revertir hasta la devaluación abrupta de 2018. En su primer año de gestión el déficit comercial para el país fue de casi 8 mil millones de dólares. ¿Qué pasa con el gobierno de Macri? Entre el segundo y el tercer ejercicio macrista, el rojo argentino se redujo casi a la mitad y ahora se entusiasman con quedar en equilibrio o incluso, con un saldo positivo. Así como la irrupción de Bolsonaro parece haber influenciado en el debate público de Buenos Aires. La experiencia de Macri es utilizada por algunos sectores en Brasil para justificar una política de shock y evitar el gradualismo que el presidente argentino para muchos evitó en los primeros dos años de su gestión. ¡Suscríbete al canal!